Hoy me toca ir de intrusa. ¿Por qué? Porque hoy vamos a ir a las zonas más lujosas de Nilán, el cuadrilátero de la moda, donde están las mayores marcas y firmas de lujo, y por otro lado está el City Life, que es una nueva zona que han reformado con unos rascacielos que están chulísimos. Y otra zona que se llama Portanova, con un edificio súper peculiar. ¿Me acompañáis? ¡Vámonos! Personalmente soy cero fan de las marcas. Prefiero invertir mi dinero en otras cosas que me aporten, como por ejemplo viajar. Bueno, ya sabéis que siempre que voy a vivir a otro país, como lo hice en Suecia y te dejo por aquí toda la serie de vídeos, creo esta serie, ¿no? Que digo, diseñando en... La última vez fue en Suecia y ahora va a ser diseñando en Milán. Y me ha parecido buena idea que fuéramos juntos, tú y yo, a recorrer esas calles lujosas, esas firmas y a echarle un vistazo a los diseños, a los escaparates y a ver qué tendencias podemos ver, qué aplicaciones, llámale arte, marketing o diseño, pero que creo que pueden ser muy interesantes porque al final Milán es la cuna del diseño y no es casualidad que estas marcas inviertan tanto dinero en estar justo aquí. Además, en el CityLive vamos a ver edificios diseñados por uno de los arquitectos más importantes, incluida por ejemplo Zaha Hadid. Así que este vídeo promete. El cuadrilátero de la moda es un área rectangular de cuatro calles principales. Y la última, considerada como una de las calles más lujosas y caras del mundo. Evidentemente, yo no he venido aquí por las marcas, sino por la fantasía y es que estas empresas invierten un montón de dinero en tener los mejores escaparates, los más atractivos. Y aquí un ejemplo. ¿Cómo vender unas sábanas básicas? Pues poniendo todo un arte de fondo muy visual y que capta tu atención. Este es otro ejemplo que sí he visto mucho por Pinterest, pero ahora veo en persona donde utilizan recursos como la papiroflexia, las geometrías y casi que el fondo destaca más que el objeto. No sé si soy yo o estoy viendo una tienda Alesi. Alesi es una marca de diseño italiana reconocida mundialmente. Ahí vemos los escribidores de Philip Stark. ¿Por qué? Por la combinación entre innovación, calidad y además colaboración con reconocidos diseñadores internacionales. Realmente lo que hacen es producir objetos cotidianos de uso doméstico, pero que están completamente impregnados por diseño, por funcionalidad y por esta premisa de que la forma sigue a la función. Han recibido un montón de premios y algunas de sus piezas se han expuesto en museos de arte y diseño. Bueno, pero que estábamos con el tema del cuadrilátero de la moda, ¿no? Vamos ahora sí a la calle Máscara. Y lo primero que nos encontramos es este escaparate de aquí que me impresionó muchísimo toda esa estructura de soporte tan original basada en piezas planas de madera, pero que crean curvas y que da la sensación de que son dunas del desierto. O por ejemplo, este escaparate de Balmén que estaba construido con corchopán. Y no sé qué tenía de especial esta mochila, pero me cautivó. Decidme vosotros en comentarios. Lo siguiente es una tienda para turistas. Ah, no, que es un escaparate también. De nuevo, el escaparate llama más la atención de la ropa, pero no les importa porque lo que quieren es que mires para que después de así te fijes en sus prendas. El cuadrilátero de la moda ha sido conocida como el templo de la moda desde los años 50. Y desde entonces, hasta ahora. ¿Y qué no se sentiría bella como una flor con este vestido? Pues por eso te la ponen hasta en los zapatos. ¿Por qué? Pues porque aquí es donde se establecieron las primeras tiendas de moda y de joyas de esa época. Probablemente no dice de cuenta, pero esos son botijos. Han utilizado botijos para exponer los collares y es súper funcional porque ese collar se queda posado sobre una esfera en su máximo esprendedor. Me costó un rato percatarme de que esas joyas están girando. Y creo que lo hacen tan lento para que se note el brillo de los diamantes. Y este concepto me encantó porque la propia tienda y el escaparate se fusionan en uno solo, en algo que es súper inmersivo. Todo el suelo era de arena de color azul, las paredes pintadas con trazos... Increíble. Esta es una de mis marcas preferidas. Sus bolsos son una fantasía, pero de repente me di cuenta de el tejido de esta prenda. Ya de por sí el maniquí y la estructura metalizada es interesante, pero fijaos qué prenda más extraña, más original en el propio tejido. Nunca había visto nada así, la verdad. Aquí estaban de obras, pero hasta con obras tenemos clase. La verdad es que la cantidad de elegancia por persona que hay por estas calles es otro nivel. Encuentras outfits como de pasarela. Es increíble. Fuera de bromas, es que en los escaparates hasta los maniquís están diseñados con una pose especial. Los maniquís, ¿no los veis? Es que parecen personas, están posando, posan mejor que tú. Y todo eso, ¿qué es? Eso es diseño, eso alguien lo ha pensado. Y por aquí nos encontramos objetos sobredimensionados, como un bolso, unas llaves, una chincheta. Y después de este subidón de lujo, cruzamos la esquina para ir a... Forso Venezia. Y gracias a Dios nos encontramos con tiendas como Oiso, Zara, tiendas corrientes. Y ese subidón de lujo se nos baja un poco. Pero vamos, que enseguida andas un poquito y ya empiezas a volver a ver grandes marcas lujosas, extravagantes, como ya solas de nuevo. Moschino también es una marca que me suele gustar. Y aquí, ojo al dato, que de primeras pueden parecer chaquetas de Chanel tradicionales, pero han utilizado nada más y nada menos que los chalecos de los aviones. Pero ¿cómo se han podido inspirar en eso? Fijaos que las botoneras son asas. En el siglo XX, Coco Chanel ya hizo tendencia y fue una súper pionera al adoptar uniformes de trabajadores como eran, por ejemplo, los marineros en la ropa diaria. Y ella lo que hizo fue traer las rayas a nuestra ropa diaria. De alguna forma me da la sensación de que esto es un tributo a Chanel porque es justo la esencia de Chanel. Aunque he llevado un poco al absurdo, ¿no? Fijaos ahí cómo está la boquilla del soplador. En fin. Sobre todo por el tema de la chaqueta porque es total el corte de una chaqueta Chanel. Y cuando todos creíais que me había enamorado, pues no, este ha sido mi favorito. Han cogido nada más y nada menos que un puño americano y lo han adoptado en el lujo. Y para los que se preguntan ¿pero quién compra eso? Bueno, pues mirad qué colas se forman. Y con este escaparate de estrella de Hollywood nos despedimos, cogemos el tranvía y vamos a visitar el City Life. City Life es un complejo urbano en la zona norte de Milán. Se inauguró en 2018 después de 10 años de construcción. Pero, ¿por qué quisieron construir ahí un complejo comercial y residencial? El proyecto costó 3.5 billones de euros simplemente porque quisieron transformar una zona industrial abandonada y convertirla en una zona residencial, comercial, donde hubiera movimiento y nueva vida. Como bien dicen en una de sus fachadas New Times for Other Ideas. Nueva era de otras ideas. ¿Qué ideas nos vamos a encontrar? Bueno, de momento, ideas muy guays. Mirad qué edificio. Bueno, más único, ¿no? Más original. Me ha encantado. Pero, ¿por qué se gastaron tanta pasta? Bueno, ahora lo vamos a ver. Básicamente, la pasta se fue en la construcción de tres torres gigantescas únicas por arquitectos súper relevantes. Sin el cuadrilátero de la moda nos hemos encontrado a Lazy, que tienda de producto de Lazy Industrial nos encontramos aquí en el City Life. Pues, Tyson. Nada más llegar, nos encontramos de frente la Torre Isozaki, diseñada por el famoso arquitecto japonés Arata Isozaki. Esta torre es el edificio más alto de la City Life, con una altura de 202 metros y 50 pisos. Espera un momento, me han comentado que se construyó esta torre tan fina que por miedo al viento tuvieron que poner unos cables en la base para, pues eso, para que no se tambaleara. Y esto que vemos aquí es la Torre Liebeskind, o Liebeskind, o como se pronuncie, diseñada por el arquitecto estadounidense Daniel Liebeskind. Pero, espera, solo os he contado dos, ¿verdad? Me falta la tercera, ahora sí, la Torre Hadid, diseñada por la fallecida arquitecta Iraki Zaha Hadid. Es otra torre de muy gran altura, 170 metros y 44 pisos. Presenta una fachada curva y fluida que se extiende hacia el cielo. Si vamos más allá de esta torre, descubrimos un pasadizo hacia unos jardines. Y la verdad es que son preciosos. Ahí puedes encontrar a gente descansando, jugando, incluso algunas esculturas coloridas como esas. Y aunque todo esto, todo hay que decirlo, tiene un objetivo consumista, ¿no? Y de provocar que la gente vacuda a estos centros comerciales, sí que es verdad que en estos jardines se encontraba un pequeño mercadillo de artesanía con cosas así de originales. Y bueno, no está de más, ¿no? Esa combinación y esa coexistencia de dos tipos de comercio. Esta soy yo, haciéndome un vídeo selfie con una de las torres, la de Hadid. Es la hora de moverse a Portanova. Como veis, hay unos abeiccios gigantes. Aquí es una zona súper calmada, es súper amplia, con vegetación. ¿Es un render hecho realidad? Sí o no. Esta torre me encanta. Es la de Unicredit. Y es la más alta de Italia, con 231 metros de altura. Y es especial espiral de capas al final, que además me recuerda como la espiral de un cuaderno. Ah, y es que para rematar, son dos edificios curvos en una plaza redonda. Y tenemos un edificio súper icónico, que es el Bosco Verticale, que ya os hablé de él en este vídeo. ¿Sabes lo que es el Bosco Verticale? Fijaos cuánta vegetación. ¿Qué comparación, los rascacielos que hemos visto, con este? ¿Os imagináis que las ciudades del futuro sean todas llenas de edificios así? No es solo un edificio, sino dos, diseñado por Poeri Studio, con más de 2.000 especies vegetales. Si prestáis atención, veréis que esa vegetación son árboles. Árboles gigantes que están en las terrazas, no son macetas, literalmente es un bosque vertical. Se trata de un ambicioso proyecto de reforestación urbana que según sus diseñadores propone incrementar la biodiversidad vegetal y animal de Milán a través de la densificación vertical del verde, reduciendo la expansión urbana y contribuyendo también a la mitigación del microclima. Es pionero, en Europa ha sido el primer edificio que se ha construido de estas características. Recibió el International High Rise Award, el premio al rascacielos más bello e innovador del mundo. Y justo al lado podemos notar el contraste de estos altos edificios con unas casitas y esto de ahí es una fantástica publicidad en el fondo. Y algo muy curioso y representativo de esta zona es esto de aquí. Es toda una barandilla de cristal en círculo que tiene como tubos en los que puedes decir algo y comunicarte con los que están abajo. y si dejas atrás los tubos y vas un poco más para adelante hay una tienda que tiene unos supercities superespecial que es esta de aquí. Por un momento parece como si fuera nácares, brillante, son círculos, ¿verdad? pero mirad si me pongo así mirad que efecto porque son pequeñas piezas que se mueven con el aire. Dato curioso este efecto me lo mostró uno de vosotros una mente inquieta seguidor del canal con el que me encontré aquí en Milán. Gracias Yvi y un abrazo muy grande. Y bueno ya estoy en casa otra vez espero que te haya gustado como veis hacía muchísimo que no hacía vlogs y sigo sin mirar a la cámara por favor. Si te has dado cuenta dale like si te ha gustado dale like también si tienes sugerencias de qué más ver en Milán vinculado al diseño escríbelo aquí tengo pensado enseñaros todos los rincones que encuentre en estos dos meses en Milán llenos de diseño y traer todo ese diseño toda esa baguardia todo ese lujo todas esas experiencias relevantes importantes traerlas aquí a con las de ideas porque es un contenido pues súper especial y que además me encanta me encanta crear y nada más como digo siempre no dejéis de crear chao si quieres conocer sobre nuevas tendencias nuevas tecnologías como el diseño se está transformando desde diferentes niveles con esas macro tendencias con las micro tendencias con mogollón de ejemplos y casos de estudio tienes ya para adquirir por un precio súper reducido una mega herramienta que hemos diseñado y que ha nacido 100% desde este proyecto desde este canal con las de ideas es la hora de que desaprendas todo lo que sabes sobre diseño industrial si te digo a ti viendo que el futuro necesita de diseñadores que realmente estén preparados para este futuro he cogido pedacitos de todos estos futuros plausibles y posibles y los he camuflado en una guía de tendencias que ahora es tuya así que no te quedes atrás y adquiere ya esta guía que te puedo asegurar que es brutal no te lo aseguro yo es que mira te dejo por aquí todo lo que han opinado de la guía de tendencias hasta ahora es que no es broma o sea es algo que era necesario y que como no había nadie que lo hacía pues dijimos oye pues lo hacemos nosotros porque al final si no existe créalo esa es nuestra filosofía aquí en colas de ideas y ya para finalizar que sepas también que tienes un curso completamente gratuito aquí en el canal sobre diseño con inteligencia artificial el primer curso en español al respecto que te dará las claves sobre cómo dominar estas nuevas tecnologías y cómo implementarlas para agilizar tu proceso de diseño y para optimizar tu proceso creativo y tu creatividad además también tenemos en la plataforma de colasdeideas.com no sólo la guía de tendencias sino un manual que te permitirá ir al siguiente nivel con el tema de diseño con inteligencia artificial así que puedes hacerte con todas estas herramientas súper interesantes que hemos desarrollado ya te digo desde aquí completamente únicas las puedes adquirir ya en www.colasdeideas.com y verás que no te vas a arrepentir y es que al final el mundo va tan rápido y la profesión de diseño al ser multidisciplinar es tan dependiente de las nuevas tecnologías y de los cambios sociales que no te puedes quedar atrás y tienes que estar siempre actualizado echa un vistazo a todo lo que te he contado hasta ahora y con esto terminamos mil gracias por verme como digo siempre no dejes de crear